La Secretaría de la Función Pública suspendió a ocho trabajadores de Pemex, quienes presuntamente participaron en el robo de combustible. La depencia y la empresa productiva del Estado detectaron la presunta participación de varios trabajadores asignados al sector ductos Minatitlan de Pemex Logística, detalló la compañía petrolera en un comunicado. Estos servidores forman parte de una red organizada que, de manera reiterada, manipulaba y alteraba las válvulas de seccionamiento San Octavio, del poliducto Minatitlan, México, en Acayucán, Veracruz, con el fin de apoderarse ilegalmente de combustible. Las tomas clandestinas de gasolina rompieron récord durante 2017. El total de puntos de extracción creció a 10.363, 50% más comparadas con 2016. Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, las tomas ocultas contabilizaron 2,612. Las investigaciones continúan con el propósito de deslindar responsabilidades y determinar el número total de servidores públicos implicados, comentó la empresa que dirige Carlos Treviño. El robo de combustible se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del gobierno mexicano en materia económica y de seguridad, con golpes a los ingresos por mil millones de dólares. La suspensión es una medida cautelar que no prejuzga sobre las probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.